¿Qué significa la democracia? La democracia participativa, democracia X, y hay N, pero a fuerza de esto hemos perdido la sustancialidad. La forma en que se ha hecho en México es, por recientes fechas, porque la democracia era una ficción, durante el priato se concentraba en unas elecciones fraudulentas y nada más, había un partido hegemónico que decía y decidía por la nación. Desde el 2000 con la supuesta transición democrática que la estamos perdiendo por las circunstancias que estamos viviendo, la democracia se ha de reducido al voto, pero eso no es la democracia, es decir, es como decir que solo consejos representativos del pueblo, entre comillas, a veces no sabemos ni a quién representan, parece que están representando más a partidos, e interés de partidos que a la ciudadanía, pues está desdigitimada. ¿Dónde está la participación política más allá del voto de la ciudadanía? ¿Dónde está el poder del pueblo para controlar a sus gobernantes? Hace falta una profunda reforma política en estos ministerios, que se nos negó, la ciudadanía la pidió por muchos vertientes, se negó la reforma política, porque así como les damos una carta, nos elegimos, debemos de tener instrumentos para controlar esa elección y para si el gobernante o los gobernantes que fueron elegidos por la gente para que no la representan o no está a la altura de su cargo, podamos removerla. Por eso en la reforma política, que es muy tímida la que está ahí, pero debía de contener revocación de mandato, plebiscito, voto blanco, candidaturas ciudadanas, es decir, hay un montón de instrumentos que necesita la gente para que esta democracia se vaya. Si logramos sobrevivir a la democracia, si logramos salvarla porque estamos perdiendo la transición, podamos realmente hacer una verdadera participación ciudadana y ejercer lo que la democracia quiere decir, que es el gobierno del pueblo, el poder del pueblo.